Cada aniversario del triunfo de la revolución es motivo para robustecer la obra. Por ello, se efectuó un recorrido por los municipios de Boyarriba, Bartolomé Mazó y Llara. Tania Heredia, miembro del Buró del Partido en Granma, junto a las autoridades locales, partidistas y gubernamentales, visitaron diferentes centros con el objetivo de evaluar el estado de obras en construcción y la inauguración de otras. En Boyarriba se culminó la reparación del Banco de Crédito y Comercio, así como la Unidad Básica de Comercio y Gastronomía. En la comunidad de Corojito quedó abierta la Escuela Primaria Fran País, que atiende 51 niños de preescolar a sexto grado. En el montañoso municipio también se comprobó la prosperidad de nuevas plantaciones de plátanos en la cooperativa Ataque de Boicito. El municipio logra la entrega de 27 libras de viandas en el mes, reconociendo potencialidades para más. Ya en Bartolomé Mazó se comprobó la reparación y ampliación de la farmacia, la reconstrucción de la pizzería y el complejo de servicio. El programa de viviendas, el municipio lo cumple. Representativa la entrega de la vivienda a Martas Cabrales con baja solvencia económica. El montaje tecnológico del secadero de arroz avanza, inversión que humaniza el trabajo y asegura eficiencia. Asimismo, se recorrió el área de la caridad, tierras recuperadas ya en producción para el autoabastecimiento local. El desarrollo de la telefonía celular en la zona de la montaña de las Mercedes se garantiza con la instalación de una radiobase que permite conectividad en casas, unidades de servicios, como parte de la informatización de la sociedad. En Yara, el Palacio de Pioneros, el Mambicito, se visitó y ya está a punto de culminar una reparación capital. Centro inaugurado por el comandante en jefe en 1984. También se reparó el local de salud pública y se entregó por subsidio una vivienda a una familia con tres niños. El recorrido reafirmó que cada enero es un enero de victorias. Teresa Armesto para este espacio.